Omar Reyes se encuentra en las prácticas de los tígeres del Licey, el pick número uno de los tígeres el año pasado y bueno, ya estrenándose los entrenamientos, veremos también si se puede dar su debut esta temporada como fuiste en la selección y no tuvimos la oportunidad de conversar contigo aquella vez ¿Cómo te sentiste precisamente en ese momento de pertenecer a las filas azules, Omar? Yo me sentí muy bien, muy bien, porque de cualquier dominicano es un sueño hecho realidad, jugar en su patria en su lugar de nacimiento, yo me siento muy bien y cuando vine por primera vez, eso fue como un sueño hecho realidad, tú sabes Generalmente, debutan, digamos, el mismo año en que son drafteados, no la generalidad, pero sí la mayoría aunque sean pocos partidos, en el caso tuyo, ¿qué pasó? y si eso puede darse este año, ya verte en un partido o varios con los tígeres del Licey No, pasó el año pasado, tú sabes, que me operaron y no pude venir al equipo tú sabes, vine, conocí el staff y cosas, pero no pude jugar, tú sabes, por la operación pero este año, si Dios me lo permite, yo quiero jugar y yo estoy ready para jugar, tú sabes ¿Qué te han dicho a propósito de los entrenamientos? Tú sabes que hay un nuevo cuerpo de coaches, hay un nuevo dirigente ¿Te han dicho algo con relación a eso, de que sí podrías ver acción este año? No, no me han dicho nada, me han dicho que tú sabes que trabajas fuerte, que juegues que quizás, tú sabes, uno nunca sabe, tú sabes, uno nunca sabe que juegues fuerte y que sigas, tú sabes Tú eres un muchachito todavía con relación a la edad, pero miren, 6'4", mi dejo mal y pueden ver la diferencia bastante grande entre él y yo pero de los muchachos que digamos son contemporáneos tuyos, un poco mayor porque tienes 19 años, ¿verdad que sí? O sea que hay pocos yo creo que el menor, el que sigue después de ti es Julia Dames que tiene 21 pero después todos andan por ahí, más o menos ya de los más jóvenes ¿Con cuál tienes una mejor relación o con cuál te llevas bien? El año pasado fuiste seleccionado junto con José Marmolejos, él número 2, tú número 1 ¿Con cuál de ellos tienes mayor afinidad? Con Marmolejos, que he jugado dos años corridos con él, en la media y en la fuerte y con Manny Sánchez, que fue draftiado el número 3 este año con ellos yo me llevo muy bien Pues darle un mensaje a toda la fanática de Azul que probablemente te va a ver este año debutar con el equipo de los Tigres del Liceo, Omar Pues vengan al play, vengan al play, que yo voy a jugar, vamos a ganar este año, anillo Vengan al play Mira, pero tú tienes apodo ya de pelotero O sea que todos los peloteros tienen un apodo, ya tú tienes tu apodo Yo, Juan Francisco, por el voz, Kiko y Don Ramón por el voz Hay que buscarte uno por la estatura, vamos a ver si te buscamos uno por la estatura Muchísimas gracias, Omar, y suerte esta temporada Gracias, muchas gracias Seguimos con más de Liceo TV Gracias por ver el video Gracias por ver el video